Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia... Sirvienta usted, sirvienta del pueblo colombiano, sirvienta de la primera línea, sirvienta de la guerrilla, sirvienta de los grupos criminales, usted sí es una sirvienta. Esta tipa se presenta ante los colombianos como la defensora de los derechos humanos, como la defensora de los derechos laborales, la que va a dignificar el trabajo, la que va a promover unas mejores condiciones laborales para los colombianos. Pero de puertas para adentro trata a las personas que le colaboran en la casa como sirvientas. ¿Cuánta hipocresía? ¿Cuánta doble moral? ¿Cuánto doble rasero? Y si en la lógica de ella entonces está bien chuzar a personas de servicios generales o a empleadas domésticas, entonces la pregunta es... ¿Cuántas sirvientas más, utilizando sus términos, están siendo chuzados hoy de cuenta del gobierno de Gustavo Petro? Sépalo bien, Clara López, aquí no le vamos a permitir a nadie que esté enchuzando ciudadanos. Y aquí solamente hay una sirvienta, se llama Clara López Obregón y le sirve al pueblo de Colombia. Sigan para más.